Hermanos, tomen sus Biblias, por favor, y vayan en el libro de Lucas, capítulo 4, por favor. Lucas, capítulo 4. Vamos a ir a tres pasajes. Vamos a comenzar aquí en Lucas, capítulo 4, y versículo 16. Y después quiero que vayan y encuentren también Lucas, capítulo 6. Más pongan ahí su dedo en Lucas, capítulo 6. Y una vez más vamos a ir, entonces, de Lucas 6, 12, vamos a ir a Mateo, capítulo 7. En esa orden vamos a leer estos tres versículos, comenzando con Lucas, capítulo 4. Y mire lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, y noten la próxima frase, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Ahora vayan en Lucas, capítulo 6, por favor. Lucas, capítulo 6. Noten lo que dice el versículo 12. Lucas 4, capítulo 6. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Dice, conforme a su costumbre. No era la primera vez que Cristo había ido al monte a orar y pasar la noche orando a Dios, conforme a su costumbre. Y Mateo 7, versículos 7 y 8, nos dice, Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Este, vamos a orar, y después te doy algo de introducción, y quiero hablarte en esta tarde sobre conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que permites que tengamos para entrar a tu palabra. Te necesitamos, pedimos que ilumines nuestras mentes, pedimos que toques nuestros corazones, pedimos que lo que nos digas en esta tarde, que estemos dispuestos de permitir que cambies lo que necesita ser cambiado. Y que salguemos de aquí, mi Dios, sabiendo que hemos recibido tu verdad, y sabiendo exactamente qué tendremos que hacer, cuál tarea nos has dado para cumplir. Ayúdanos. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas y trabajes con tu poder. Yo me rindo en tus manos. Úsame, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Hay algo en tu corazón, entre tú y el Señor, alejado tú estás, de su amor y su paz, no hay nada que Jesús no pueda perdonar. Tráelo a la cruz, vida eterna encontrarás, clávalo en la cruz, apagá con la sangre, en la fuente calme, sisma en que tu aflicción, clávalo en la cruz, hay perdón y esperanza, viva el Señor y encuentra perdón. Clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, hay una carga en tu ser, que no pueda llevar, fuerzas no tienes más, y cansado estás, no tardes más, vive, Dios te levantará. Clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, apagá con la sangre, en la fuente carmesis, sumerge tu aflicción, clávalo en la cruz, perdón y esperanza, viva el Señor y encuentra perdón. Clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, apagá con la sangre, en la fuente carmesis, sumerge tu aflicción. Clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, apagá con la sangre, en la fuente carmesis, sumerge tu aflicción. Clávalo en la cruz, clávalo en la cruz, apagá con la sangre, en la fuente carmesis, sumerge tu aflicción. Encontramos aquí en nuestro pasaje, en Lucas capítulo 4, versículo 16, la frase conforme a su costumbre. Lo que está diciendo aquí, quien está siendo usado para escribir, está haciéndonos saber algo que Cristo siempre se encontraba haciendo. Era conforme a su costumbre. Miramos, ¿verdad? En versículo 12 de Lucas 6, que desde se apartó en solas, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No era la primera vez. Cristo hacía eso. Si lees la Biblia, lo encontramos haciéndolo bastante. Necesitaba acercarse a su padre. Era una costumbre que Cristo tenía. Mateo 7, versículo 7 al 8, nos da la frase de pedir, de buscar y de llamar. Y si pedimos, se os dará. Si buscamos, hallaréis. Si llamamos, se os abrirá. La manera que está escrito este pasaje, Mateo 7, 7 al 8, está diciendo. Si pides, y 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 sigues pidiendo. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, y pides, y pides. Es lo mismo con buscad, y buscad, y buscad, y llamad, y llamad, y llamad. Está enseñándonos aquí la importancia de formar ciertas costumbres. Cristo tenía costumbres conforme a su costumbre nos dice. Alguien ha dicho que para que algo se convierta en una costumbre, se tendrá que repetir por lo menos 30 días. En 30 días de práctica se forma una costumbre. Ahora comienza ahora a pensar las cosas que te encuentras haciendo. Y ya no puedes clamar, pues pastor, es que así soy. No, así no eres. Así te hiciste. Conforme a tu costumbre. Así que, si eres alguien que batalla todavía con ciertas cosas, estás batallando porque has formado costumbres. Así que, conforme dice a tu costumbre. Quiero hablarte sobre eso y no voy a terminar este mensaje en esta tarde. Desde, voy a terminarlo esta noche, pero quería comenzarlo de seguro. Y a ver hasta donde llegamos y vamos a salir de aquí desde un poco temprano. Pero, en primer lugar, conforme a su costumbre o formando costumbres, déjenme decirles esto. Cada uno de nosotros tenemos costumbres. Cada uno de nosotros aquí en este cuarto tenemos costumbres. Si no tienes una costumbre, tienes dos o más. Todos aquí en este cuarto nos encontramos con costumbres. Hay algo que hemos repetido por un tiempo y se convirtió en una costumbre. Todos aquí. Aún cosas que posiblemente tu mamá no sabe, tu papá no sabe. De seguro las autoridades no saben. Pero tenemos costumbres. Todos aquí. Y esa costumbre, escúchame bien, no nacimos con una costumbre. Comenzamos a practicar algo. Nos dedicamos. A ver, déjame darte un ejemplo. Les gusta comer, sí o no. Es una costumbre. Viene la mañana y tienes hambre. Viene la tarde y tienes hambre. Viene la cena y tienes hambre. Haces eso por treinta días. Y sabes qué? Formas una costumbre. Unos la han formado requete bien. Todos tenemos costumbres. Algo que hemos repetido por un tiempo. Y porque la hemos repetido y repetido y repetido y repetido y repetido y repetido se formó. Entonces se convirtió en una costumbre. Todos estamos ahí juntos. Tenemos costumbres. Gálatas capítulo 5. No vamos a predicar ese mensaje otra vez. Pero aquí habla verdad sobre los deseos de la carne. Y nos dice en Gálatas capítulo 5 y versículos 19 al 21. Dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto tratando verdad con el pecado sexual. Y Dios dice que es manifiestas desde las obras de la carne. Una persona que es que vive habitando en la carne se rendirá. Y es la manera que este mundo de este está bien preparado. Todo lo que encuentras en la televisión. Incluye adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es lo que se vende. Todas las películas tienen que tener algo con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas. Se arruina una película en enseñar algo con el sexual. Esa es la carne. Y no te estoy contando algo. No, pastor, así no es. No se haga, hombre. No se haga. La televisión hoy en día. Estamos, los que no llegaron los miércoles. Estamos teniendo un estudio sobre la televisión. Quiero decirte, los canales y los favoritos programas. Así que vengan para que se den cuenta, verdad. Así que no se la falle, por favor. Pero ese es el deseo de la carne, verdad. Es desde el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice el versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que Dios nos escribe desde cosas que atraen a la carne. Le gusta a la carne estas cosas. Y hay muchas, muchas más que pudiéramos mencionar. Pero escúchame bien. Todos aquí hemos formado costumbres. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a que decir. Ya no te molesta, por ejemplo, mirar un programa en la televisión que menciona todas estas cosas. Pues está bien silencio, verdad. Tenemos costumbres. La música del mundo. Te pones a escuchar la música del mundo y es como que te leí, verdad. Las temas de canciones famosas que están cantando. Porque están atrayendo a la carne. Están tratando de encantarte, de encantar a la carne. Despertar el apetito de la carne para que la ocales. Mira acá, alguien dice, mira cálalo, no te va a hacer daño. Cálalo otra vez, mira y cálalo otra vez, mira. Y ya lo calaste treinta días y ahora se ha convertido en una que. Y todos tenemos costumbres. Así que esa es, verdad, la costumbre que uno puede rendirse, verdad. A practicar y hacer en su vida, verdad. Lo que se practica en la carne. Si tú quieres hacer eso, yo no te puedo parar. Pero escúchame bien, no venga a cantarme una triste historia. Que no sabes por qué es que no puedes dejar cierta cosa. Bien fácil, lo has estado viviendo, lo has estado practicando. Más de treinta días. Y se convirtió en un qué. Una costumbre. Y ahora es una costumbre y ahora una costumbre. Es difícil de parar. Por eso es que se están haciendo ricos. Mira, no nomás se hacen ricos los que venden tabaco. Sino que la misma, la misma compañía se hace rico. Cómo ayudarte a parar de fumar. Y no hay un éxito grande en eso. Porque es una costumbre. Una adicción del tabaco. Que muchos no pueden soltar. Porque es una qué. Es una costumbre. Y todos tenemos costumbres. Sean malas palabras. A lo mejor ya te acostumbraste. Se dan unas palabrotas de los labios que. Y caray que. Hermana. Que trae. La dama no debe de hablar con esas groserías. En esa forma. Hermana sabían eso. Escúchame bien. La. La mujer no ha subido más. La mujer ha bajado. La mujer que Dios hizo. No salían esas basuras de su boca. Bajó Eva para abajo. No subió para arriba. Bajó para abajo. Lo que el mundo te dice que. Ah, no te preocupes. Échale esas palabras y esas palabrotas. No importa. Y eres más atractiva para los verdaderos hombres. Le gustan a las mujeres. Que tiran esas duras palabras. Suena bien feo eso. Bien sucio. Yo respeto el sexo opuesto. Pero escúchame bien. Es difícil. Respetar a una mujer. Que usa. Esas expresiones sucias. Perversas. Con malas palabras. Pero es una costumbre. Todos hemos estado allí. Así que todos nos encontramos. Entonces. Como dice verdad. La palabra de Dios. Dice de Cristo que. Él hacía estas cosas. Conforme a su costumbre. Las hacía. Y era parte de su vida. Era ya una costumbre. Venía natural para Cristo. No era difícil. No era difícil. Porque era ya natural. Se convirtió. En una manera de vivir. Era una costumbre. Y así es. Si no tenemos cuidado. Las costumbres que hemos formado. Podemos nosotros. Entonces. Continuar. Si no entendemos. Tengo. Costumbres. Ya me acostumbre. Ya he practicado. He vivido. En esta forma. En esta manera. Por años. Y años. Y años. Y estoy teniendo un tiempo difícil. Soltar esto. Se ha convertido. En una costumbre. En una manera. De vivir. En una manera. De ser. En una manera. De expresarme. Lo que el mundo está diciendo. Y no hay nada mal. Con eso. Y es así. Como que no hay nada de mal. Y si. Es una costumbre. Y esa costumbre. Va en contra. De la que. Lo que la palabra de Dios. Dice. Que debemos de hacer. Igual. Como hay costumbres malas. Hay buenas costumbres. Que podemos hacer. Eso nos dice. Ahí en el mismo capítulo. Galatas 5. Versículo 22. Y 23. Dice. Mas el fruto. Del espíritu. Es que. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. 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 Cálmese. Paciencia. Oye. Oye. Hermana. Cálmese. Que no. Paciencia. Que andan manejando por todos lugares. Tirando el dedo para arriba. ¿Verdad? Muévete al lado. Me tengo que ir a un lado. Paciencia. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas. No hay ley. Así que. Si tú tienes. Una. Característica. Un fruto. Del espíritu. Escúchame bien. No fue por. Por accidente. Si tú has formado. Paciencia. No naciste. Con paciencia. Se formó. La paciencia. No naciste. Con amor. Se formó. El amor. Igualmente. Como nos rendimos. A la carne. Y nos damos. Y nos tiramos. A lo todo. Que el mundo. Dice. No hay nada mal. Con esto. Y ahora. Nos hemos encontrado. Escuchando sus músicas. Desde. Las modas del mundo. Y. Lo que el mundo. Ofrece. Una vez. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y un mes. Y dos meses. Y un año. Y dos años. Y ahora. Como que. No puedes. Soltarlo. No lo puedes soltar. Porque se formó. En una. Costumbre. Haces. Lo que haces. No. No porque. Así soy. No te hiciste. Así. Lo practicaste. Lo formaste. Y ahora. Vive en ti. Una. Costumbre. Te acostumbraste. Igualmente. El fruto del Espíritu. El. El. Acostumbrarse. A amar la iglesia. Se tiene que formar. Tienes que quererlo. Tienes que querer venir. Tienes que querer leer la Biblia. Y tienes que querer venir. Y que se te explique la Biblia. Quieres recibir órdenes de Dios. Quieres recibir instrucción. De Dios. Y vienes con la intención de. Quiero que me des instrucciones Señor. Para tomar esa receta. Y ponerla en práctica. Y hacerla parte de mi vida. Y practicarla. Y practicarla. Y practicarla. Y practicarla. Y practicarla. Hasta que se forme. En una. Costumbre. No es. Un accidente. De que eres. Un buen cristiano. No. Has estado. Trabajando. Diariamente. En ese asunto. Estás formando. Ese hábito. Ahora. Se ha formado. En una. Costumbre. Todos. Tenemos. Costumbres. Amén. 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 Segunda cosa. Amén. Cada uno. De nosotros. Tenemos. Examinarnos. Y. Reconocer. Cuáles. Costumbres. Tenemos. Cuáles. Tu costumbre. Dijeron. De Cristo. Amén. Ahí va. Va. El templo. Conforme. A su costumbre. Ah caray. Míralo. Ahí va. Otra vez. Va a pasar la noche. Allá. Orando. De seguro. A su padre. Conforme. A su costumbre. Que dice la gente de ti. Cuál es tu costumbre. Míralo. Ahí va. Ahí va la cantina. Otra vez. Cada uno. De nosotros. Tenemos. Que examinarnos. Y. Reconocer. Cuáles. Costumbres. Tenemos. Porque. Costumbres. Tienes. Que tomar. Tiempo. Cuando. En las. Solas. Siéntese. Y. Estudiese. Y. Sea honesto. Con usted mismo. Cuáles. Son. Mis. Costumbres. Es increíble. Cuando. Alguien. Nos enseña. Nos. Predica. En contra. De algo. Que hacemos. Como. Es. De llegar. A tu casa. En solas. Y decir. ¿Sabes qué? Esa es una de mis. Costumbres. Como. Me. Disgusta. Cuando. Pastor. Predica. En contra. De eso. Uh. Porque. Tiene que hablar. De todas. Las. Cosas. Que pudiera. Predicar. Y no. Se le ocurre. Tirale. Natale. Y no es una vez. Pero otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Uhhh. Qué. April. Examine. En esa. Si. Ya. En la. En. En el. Mejor if. En el. En. Los. En el. En. de tomar el tiempo de examinarnos para darnos cuenta cuáles costumbres tenemos. Porque tenemos que identificar esa costumbre. Desde los que juegan deportes, ¿saben cómo llegaron a jugar deportes profesional? Llegaron a jugar deportes profesional porque había hombres que estaban fijándose cómo jugaban ellos. Cualquier escuela donde ellos andaban, cualquier lote libre donde jugaban, había alguien y lo miraron desde patear la pelota como que, ¡ah caray! Como que, noté algo en él, como peleé. Y lo miran otra vez, ¡ah caray! lo hizo otra vez. Y ahora con interés, comienzan a fijarse cómo se mueve, cómo corre, cómo batea la pelota, igual con béisbol, igual con fútbol, igual con básquetbol. Cómo se está, no, se está identificando cuál es su movimiento, cómo es que practican, cómo es que viven. Igualmente, nosotros mismos tenemos que examinarnos para identificar cuál es mi costumbre, sea buena o sea mala. Para que no ande allí, desde siempre con bronca con su esposo, con su esposa, ¿verdad? De que ella te dice, sabes, tú siempre eres así y te ofendes y te enojas. ¡Oh, esta caray! ¿Cómo me hace enojar esto? Le quiero dar un trancazo nomás. ¿Quién se piensa que ella es? Ok, pregunta. ¿Tienes esa costumbre, sí o no? Pues sí, pero no me gusta que me lo diga. Entonces, el problema no es que se te lo dijo alguien, el problema es que la tienes y no quieres hacer nada para cambiar esa costumbre. Amén. Porque tenemos costumbre todos y tendremos que llegar al momento en nuestras vidas donde vamos a examinarnos para darnos cuenta, reconocer cuáles costumbres tenemos. Tienes que identificarlas. ¿Cómo te encuentras a este lado en la carne y cómo te encuentras a este lado en el espíritu? ¿Cuál de ellas tienes más? Y tú deberías diariamente de estar viviendo. ¡Oh, yo sé que yo tengo este problema! Yo sé que estoy batallando en mi matrimonio, estoy batallando en mi relación con mis hijos, con mis padres. Estoy batallando desde llegar a la iglesia porque tengo estas costumbres aquí. Pues, identifíquelas para que te des cuenta, tengo estas costumbres. Pero no es lo único que debes de hacer. Identificarla. Dice, déjame darte algo de Biblia para que... Primero de Juan capítulo uno, mire lo que dice. Primero de Juan capítulo uno y versículo ocho, mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos qué? A nosotros mismos nos engañamos. Bueno, yo no tengo ninguna costumbre, cállese ya, ya no quiero oír esto. La costumbre que tienes es que no te gusta que alguien te predique la verdad. Esa iglesia siempre está predicando en contra de esto, y en contra de esto, haces esas cosas así. Pero no me gusta que me lo diga. Tienes la costumbre entonces de que no te gusta que se te predique la verdad. Es una costumbre. Te puedes acostumbrar a que te guste. Igual como no te gusta, puedes cambiar tu mente de que te guste. Pero tienes que identificar lo primero, para que no te engañes. Para que ninguno de nosotros lleguemos a la iglesia como que yo soy el más santo que todos los demás. No todos tenemos costumbres. Y individualmente tenemos que ser honestos en identificar cuáles yo tengo. Identifiquelo. Número dos, tenemos que confesar o confesarla a Dios. Primera Juan 1.9, mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No nomás se trata de identificar la costumbre. ¡Habla! ¡Hablo malas palabras! Ok. ¿Ahora qué vas a hacer? Confésala. ¿A quién? A su Dios. Dígale a Dios, Señor, mi problema, mi costumbre es tal y tal. Ya no voy a negarlo. Estoy confesándola. Soy culpable. Este es mi problema. Estoy en acuerdo con ti, Señor. Me lo ha dicho el pastor tantas veces. Me lo ha dicho tantas veces mi esposa, mi esposo. Me lo ha dicho tantas veces mamá, papá. Desde todos mis amigos me lo han dicho y no les he hecho caso. Pero ahora vengo sabiendo, me he examinado y es verdad. Estoy identificando de que mi costumbre es tal y tal. Y, Señor, vengo ahora a confesarla. Confésala. Y número tres. Cuando decimos que no tenemos costumbres, hay tres cosas que estamos haciendo. Tenemos costumbres todos, acuérdense. Pero hay unos que viven pensando, no es cierto. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Como yo estoy viviendo, lo que yo hago, estoy bien. No hay nada que yo tengo que cambiar. Y acuérdense. Todos tenemos costumbres. Sean buenas o sean malas. Y tendremos que examinarnos individualmente para identificar qué costumbres yo tengo. Porque yo quiero salir de las malas costumbres y quiero formar buenas costumbres para que un día llegue yo a tener solamente buenas costumbres. Igual como formé una mala costumbre, puedo formar las buenas costumbres. Y quiero que buenas costumbres controlen mi vida. Que me levante y la haga naturalmente. Porque es una costumbre. Como bañarse. Como ponerse de orden. Amén. Y si no lo haces, es una mala costumbre. Nos ofendes. Lleves. Así que cuando uno entonces dice, yo no tengo costumbres. Note lo que tú estás haciendo. Y con eso vamos a parar. En primer lugar, ahí en primero de Juan 1.10 nos dice, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él que? Así que tú estás diciendo constantemente cuando tú dices, yo no he pecado, yo no tengo costumbre. Entonces, el que te dice que sí tienes pecado, que sí tienes costumbres, el que te dice eso, le estás diciendo, mientes. Tú mientes. Mentiroso. Qué mentiroso eres. Yo no sé de dónde se te ocurrió decir eso. Eso no es la verdad. Yo no soy así. Desde que mientes. Haces a Dios un mentiroso. Cuando tú estás diciendo, no tengo costumbre. Segunda cosa que hacemos. Miren Santiago 4.4. Santiago 4.4. Vayan para atrás. Dos libros y Santiago 4.4 dice. ¿Están ahí? Oh, almas adulteras. No sabéis que la amistad del mundo es que? Enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando insistimos de que estoy bien, no tengo que cambiar, no es cierto, no es verdad. Yo no tengo esos problemas. Y la Biblia dice, todos somos pecadores y batallamos. No nos encontramos donde deberíamos de estar espiritualmente. Dios dice, tu problema es de que no has aceptado que tienes costumbres. Buenas y malas. No, yo no, lo haces un mentiroso. Y número dos. Hacemos a Dios nuestro enemigo. Porque prefieres quedarte en tu costumbre en vez de acercarte a tu Dios. Estás escogiendo. Yo no voy a dejar esto. No, ese pastor está loco de que yo deje eso. No, sí, cómo no. Yo nunca voy a dejar esto. Pero el problema no es con tu pastor. El problema es, todos tenemos costumbres. Y Dios quiere ayudarnos. Pero para poder ayudarnos, tendremos que examinarnos e identificar qué es mi costumbre. Y cuando lo miremos, confesar esa costumbre y no negar la verdad. Desde decirle a Dios, estás tú correcto, Señor. Me encuentro así. Ahí es donde yo estoy, necesito tu ayuda, en vez de decirle que es un mentiroso y hacerlo nuestro enemigo. ¿Qué más ocurre? Cuando nosotros decimos que no tenemos costumbres. Miren, Proverbios 28.13, ahí vamos a parar. Proverbios 28.13. ¿Están ahí? Dice Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. Todos tenemos costumbres. Buenas y malas. Tendrá que venir un momento en tu vida, cuando ya estás cansado de vivir en estas malas costumbres y quieres deshacerte de ellas. Pero acuérdense, la razón que existen es porque has trabajado en ellas día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. La has formado en una costumbre y ahora es difícil de parar. Y para poder cambiarla, tendrás que tomar la acción de examinarte para reconocer cuáles costumbres tienes. Y en privado Dios te ayudará a identificarla. Y cuando Dios te ayude a identificarla, confiésela a Dios. En vez de decirle a Dios, no es verdad. Yo no tengo ninguna mala costumbre. Eso quiere decir que no quieres cambiar. Y cuando tú tomes la acción de que no quieres cambiar, ahora tú sabes que Dios sabe dónde te encuentras. ¿Correcto? No viva como que, no, yo no sabía, no, sí sabes lo que estás haciendo. Te quedas como eres porque sabes lo que Dios quiere que tú hagas y tú dices, no lo voy a hacer. Y Dios dice, ok, nomás con que entiendas dónde estás. No quieres cambiar, no quieres cambiar tu costumbre, significa entonces que me haces a mí un mentiroso y me haces a mí tu enemigo y no podrás prosperar. No vas a prosperar. Tu vida cristiana no va a prosperar. No vas a crecer, no puedes crecer. Porque te vas a rendir a estas malas costumbres que van a parar todo crecimiento en ti. Porque continuarás haciendo a Dios mentiroso y tu enemigo. No puedes prosperar. Pero el que mire, ay caray, cuántas costumbres he formado, híjole. Y ahora vienes a mí y dices, pastor, ¿sabe qué? Hoy necesito un plan. Tengo tantas costumbres que no me permiten formar buenas costumbres y por eso me está afectando mi vida cristiana como soy en la iglesia. La manera que tú vienes a la iglesia con esa actitud es una costumbre. Estás practicándola diariamente. Estás aquí mirando el reloj cuando nos vamos a ir, que ya no es tiempo y que esto. Ni siquiera estás poniendo atención porque has formado una costumbre. No quiero estar aquí, no quiero venir, no quiero las cosas de Dios. Es una costumbre. I don't care. Es una costumbre. Tener una actitud, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. Es una costumbre. No me importa. Es una costumbre. No me importa que diga mamá, que diga papá, que diga todo el mundo. No me importa que diga Dios. Es una costumbre. Estás declarando, no quiero cambiar. Déjame en paz. Estoy bien como estoy. Entonces, dígalo claramente. ¡Eres un mentiroso! Y no voy a cambiar. Déjame en paz. Y Dios dice, entonces me has hecho tu enemigo. ¡I don't care! ¡No me importa! Entonces, Dios dice, no podré hacer nada con tu vida. No podrás prosperar. Costumbres. Conforme a su costumbre. Vamos a orar. Mira, yo no sé de veras dónde te encuentras en esta tarde. Yo sé dónde yo estoy. Yo tengo que hacer esto diariamente. Examinarme dónde me encuentro yo. ¿Cómo vivo? ¿Qué son mis prácticas? ¿Qué son mis prácticas? ¿Qué son mis prácticas?